O sea, ¿quién gana? La nación, pero eso va en contra de los fraudulentos, en contra de los que se imponen por la vía del fraude, y se la envié, y la recibió porque se la envié a sus dos WhatsApp que tiene el presidente del Congreso Nacional, el 5 de julio de este año. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hace cuatro meses, no me hizo ni acuse de recibo. Cuando yo le apoyé a él antes en el compromiso que asumió el partido, yo no participé en eso, como ocurre en los partidos, son otros quienes toman las decisiones, pero yo dije, si hubo un acuerdo, hay que cumplirlo, y ahí sí me respondió, redondo, y espero que escuche y que vea todo esto, y que vea que es completamente cierto. Entonces, ahí le hice una síntesis de doce propuestas de reformas políticas, que si hay tiempo, en realidad, en otro momento, yo se la voy a enviar, como le dije hoy, en otro momento. Y él tomó en cuenta, ¿tomó en cuenta alguna, doctor? Ninguna. Ninguna. Si no hicieron reformas políticas, dígame, ni los que controlan al Partido Libre, ni los que controlan al Partido Liberal, ni los que controlan al Partido Nacional, hicieron absolutamente nada por reformas políticas ni electorales. ¿Por qué? Antes sí se oponían cuando estaba Juan Orlando, y ahora que tienen el poder junto con otros, porque aquí no tiene el poder ni la gente del Partido Libre, ni la gente del Partido Liberal, ni la gente del Partido Nacional. Lo tienen las estructuras que controlan a esos partidos, que se creen dueños, lo mismo que los dueños de ellos, porque ellos también tienen dueños, algunos que los benefician con contratos, con concesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así funciona todo esto. Entonces, si usted no cambia los factores, produce los mismos resultados. Como no hubo transformación de la base política, de la base electoral, entonces ellos están en libertad para hacer lo que quieran hacer, lamentablemente. Pero entonces, ¿cómo lo podemos parar? Votos masivos, votos masivos, porque el fraude, en promedio, es de aproximadamente un 10%. Entonces, en la medida en que voten 100, ellos tienen 10 de fraude. En la medida en que voten 200, bueno, el 10% son 20, ellos tienen 20, y nosotros, las personas que no hacemos fraude, tendríamos 180. En la medida en que voten 1000, entonces nosotros tendremos 800, y ellos tendrían 200 del fraude. Y entonces, proporcionalmente, vamos ganando en la medida en que ocurra más. Ahora, eso no debería existir, porque deberían estar en la cárcel muchos de ellos que han hecho fraude. ¿Y por qué no viene la Sisi? Porque el fraude también es corrupción, el fraude es impunidad, el fraude es impunidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Que es su pregunta. Yo le adelanto. Le adelanto. Ya se pusieron de acuerdo en inflar la cantidad de votantes que habrá en las primarias. Y va a ver usted que como mínimo, como mínimo van a aparecer los tres partidos que va a votar 800 mil personas por ellos. Cuando son partidos que dos de ellos bajaron aproximadamente a 500 mil personas. En el mundo real. O sea, desde...